¡Siii! ¡Hola chicos! Ahí va la hostia Que guapo que estoy hoy Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video En el cual va a haber una pedazo de casualidad Increible que no me había pasado En mi maldita vida Suscríbete con la campanita ya de ya Y te regalo un millón de pavos Resulta que justamente ayer iba a grabar un video yo hablando en ruso Porque ya mucha gente sabe que yo soy de Rusia Entonces un ruso que habla uzbeko No pues habla ruso Entonces iba a grabar un video hablando en ruso Me iba a meter en escuadrones random En completar y iba a ver la reacción de la gente Y realmente, pasó una cosa Que yo no me esperaba que pasase Se que mucha gente a lo mejor pensará que esto es fake Pero no, os juro por mis muertos Que no es fake, he hecho el video tal cual Para que veáis que no es fake Para que vosotros comprobéis que no hay ningún corte Que no me he compinchado con nadie ni nada Osea que... Pasamos con el video Ребята, мы поменяли испанский язык на русский Se que no me entendéis, vale Сейчас мы пойдём в squads В бои отрядов И мы его заполним Заполним, vale Заполним И посмотрим на реакции людей Я поставлю вам только людей Которые говорят по-испански Чтобы вы понимали Что не я только говорил по-русски И другой чувак на английский Погнали Привет, ребята Вы разговариваете? Нет? Тогда пошли вы на... Ребята Imity Эее Нет Ребята Todas las cosas que están a cámara rápida Os podéis descargar el clip Y ponerlo a cámara lenta Para que vosotros mismos comprobéis que todo esto es verdad Yo más o menos estaba grabando a las 10 o 11 De la noche en hora española O sea que había muy pocas posibilidades Que si yo me hubiese compensado con un amigo Me hubiesen encontrado Porque hay muchísima gente durante la noche a esas horas Jugando en Europa ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¿Tú venís para rusa? ¡Tú eres harta! Te juro que no me lo creo Te lo juro que no me lo creo ¡Qué cojones! ¡Es harta! ¡Qué puta! Os juro, os juro Miradlo, miradlo a cámara r... Poner el vídeo a cámara lenta Os juro que no me he compensado con ningún suscriptor Nada Os lo juro por mi putis... ¡Qué putos cojones! ¡Puedo jugar contigo en dúo! Haz lo que quieras Y yo después de esto... ¡Cojo! ¡Me voy! Os lo juro chicos Poner el vídeo a cámara lenta Haz lo que queráis Harta, ¿Dónde vas a caer? Donde tú quieras Yo después de esto ya... Me voy Vamos aquí o donde quieras Bueno Estaba yo aquí tranquilamente Grabando un vídeo Hablando en ruso Yo soy suscriptor tuyo Vale, ¿Cómo se llama mi canal? Tu canal se llama Harta Y has subido un vídeo Que le has regalado a un niño Te pido que no tenía skin Y le querías regalar una skin futbolista Pero al final no le regalaste Y le regalaste el rosa ese La king rosa Te voy a añadir Y vamos a jugarnos un dúo Por mis muertos Tú y yo Vamos a jugarnos un dúo Y lo voy a subir al canal ¡Guau! Madre mía que feliz que estoy Que suerte que tienes esa skin tan chula Madre mía Madre mía, reventadísimo ¡Qué por ahí! Vamos, fuera, fuera, fuera Vale, muerto Buenísima, tío Vale, más gente, más gente Más gente, cuidado, cuidado Te voy a invitar Te vas a unir Y vamos a ganar la partida Sí o sí Vale Si has llegado hasta aquí No te puedes ir ahora Tienes que verte los cuatro minutos que quedan Porque en ellos he hecho una cosa Que vas a flipar Jeje Sé que mucha gente dirá Es fake Harta Estás haciendo esto por visitar Pero os juro Si ponéis el vídeo Ya lo he dicho 54 veces Si ponéis el vídeo en cámara lenta Os lo descargáis Mira, lo ponéis a velocidad normal Que no me he puesto ni de acuerdo Mira, ahora aquí pone Europa De hecho, estaba grabando un vídeo De hablando en ruso Mira, es que está todo en ruso, tío Mira, pero así es grupo Básicamente estaba haciendo un vídeo De hablando en ruso ¡Solidate! 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 Entonces, cuéntame ¿Qué código en la tienda utilizas? X Artano X Madre mía, tío Si es que yo no tengo ninguno aquí Pero tienes el pase de batalla Sí, que lo tengo Es que mis amigos Solo tienen skins compradas Yo solo tengo del pase No estoy bien ¡Madre! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el rey! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Vamos ahí! ¡Me cago en la puta! ¡Sí! ¡Arriba España! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Construyete, construyete! Vale, son dos No sé, cuidado ¿Me he muerto uno? Vale A ver si me sirve la granada, bugue ¿Quién me has dejado? ¡No! ¡No, no, no, no! Estoy súper tocado ¡Vamos! Lo he matado, lo he matado, lo he matado Voy a aprovechar Shoguere Y voy a curarte, ¿eh? Es que estaba viniendo gente, tío No me gusta nada que venga gente Me están haciendo más bullying Que a mi prima de cuatro años Tengo muchas vendas Así que no me voy ni a rayar Vamos, que esta la podemos ganar ¡Claro que sí! Reventados Reventadísimos, loco Vale, he matado a uno Vale, lo he matado, lo he matado Madre mía Nos están acribillando entre cinco equipos, ¿eh? Cuidado No, es que necesito un montonazo de match Joder No hago en la santa Qué mala vida Es que dice Miroshima Mira Es que te he cogido los pelos y... Mirad Hacemos un trato Simplemente vamos a aparecer Ganando la partida En tres Dos Uno Está tocando Este lo ha matado Vale, muerto Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, salta tú puedes, joder Vamos, vamos 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 Me di ha sido un placer y una suerte increíble Vamos Pero bueno, menses Hoy es el día del evento Final de Fortnite Es el día en el cual Vamos a ver Peleándose El robot Y el monstruo Empieza, chicos Empieza ¿Qué pasa? ¡Lol! ¡Dios! Miradlo, tiene el castillo de pico por ahora ahí ¡Eh! 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 Vamos, robot Vamos, robot ¡Le están tirando cohetes! ¡Le están tirando cohetes! ¡No! Está... Madre mía Y el amor hermoso ¡Qué guapo está este evento! ¡Vamos, monstruo! ¡Tú puedes! ¡Eres el mejor! ¡Dios! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Lo ha reventado! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Lol! Venga, pala Lo ha matado ¡Lo ha reventado! ¡Espectacular, chicos! ¡Espectacular! ¡No! ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¡Oh! ¡Dios, el monstruo! ¡No tiene un brazo! ¡Que le ha roto el brazo! ¡Pobrecito, tío! ¡Me está dando mucha pena! ¡Eh! ¿Qué ha sacado? ¡Dios! ¡Se recupera! ¡Pero cuántas vidas tiene este monstruo! ¡No parece un monstruo! ¡Es un maldito gato! ¡No! ¡Ha sacado la espada! ¡Enfrentamiento epicísimo! ¡Dios! 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 ¡No me lo creí! ¡Bravo Epic Games! ¡El mejor evento del mundo! ¡El mejor evento! ¡Increíble Epic Games! ¡Increíble! 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 ¡Aleos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Increíble!